Luego del retraso de la liquidación del contrato del programa de alimentación escolar en los 82 municipios no certificados de Santander para el segundo semestre del 2017, se dará vía libre a partir de este jueves. Karen Sánchez nos amplía la información. Buenas tardes, Karen. Adelante. Así es, compañeros. Muy buenas tardes. Pues ya está lista la autorización y la pre-liquidación para poder destinar estos recursos al contrato del plan de alimentación escolar que tenía retrasos. Segundo semestre del año 2017. Hoy tenemos una autorización de pago, una pre-liquidación que ha hecho la interventoría, cosa que agradecemos porque estábamos ya próximos a decir que era imposible pagar, pero con esto que ha hecho la interventoría de podernos liquidar 13 mil millones. El contrato inicial era por más de 32 mil millones de pesos, de los cuales se han pagado 8 mil 589 millones y el próximo jueves se hará la liquidación por alrededor de los 13 mil millones de pesos autorizados por la interventoría. Ya lo demás creemos que lo irá a hacer el proveedor, perdón, el operador, teniendo en cuenta el tema legal que le permita como un tema de conciliación. La demora en el pago obedece a la falta de requisitos de ley por parte del operador y la falta de liquidación del contrato por parte de la interventoría. Así lo ha manifestado la Secretaría de Educación. Hoy pues estamos más que contentos de decir que le podemos pagar a este operador esta cantidad que nos haya dicho la interventoría y él a su vez podrá pagarle a sus proveedores. Bien, pues luego de este proceso y de cumplir con los requisitos legales se procederá a desembolsar esos recursos. Por el momento es toda la información, compañeros siguen en el estudio. Feliz tarde.